Me llamo Juan Diego Pérez, soy profesor de ciclos formativos de informática y llevo ya más de 15 años desarrollando páginas web y enseñando a cómo desarrollarlas. En este curso vamos a aprender lo siguiente, vamos a aprender cómo defino la estructura de mi página web, vamos a conocer el comportamiento de las distintas etiquetas cuando los coloco en mi página web, voy a comprender cómo fluyen estas etiquetas a lo largo de la pantalla de mi navegador y para todo voy a utilizar la forma tradicional de Magetar, ¿de acuerdo? También es importante que tengamos claro qué es lo que no voy a aprender en este curso, en este curso no voy a aprender diseño responsivo, esto lo veremos en otro curso más adelante, tampoco voy a ver cómo crear animaciones y efectos con CSS y tampoco voy a utilizar los nuevos contenedores Flex y Grid que han aparecido con HTML5, así que en este curso nos vamos a centrar en las técnicas tradicionales para maquetación, para lo demás habrá nuevos cursos con los amigos de Open Webinars, ¿de acuerdo? Es importante que tengamos también muy claro qué requisitos necesito para poder aprovechar al máximo este curso, que no son más que tener conocimientos básicos de HTML y de CSS3, así que si estáis interesados y queréis aprender más, podéis hacer clic en el enlace que tenéis aquí a la izquierda.